Un saludo para todos, la vicefiscal María Paulina Riveros destacó los anuncios hechos en La Habana, Cuba y que le ponen fin a 52 años de conflicto con la guerrilla de las FARC. Además, indicó el papel que desempeñará el ente acusador. La fiscalía tiene tareas muy precisas derivadas de los acuerdos de paz que procederemos a implementar, vuelvo y repito, una vez se hayan surtido todos los trámites de incorporación de los acuerdos y se defina el trámite legal que se dará a los mismos. La Fiscalía General de la Nación tiene tareas muy particulares, por ejemplo, la entrega de los informes a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre todos aquellos casos que tengan que ver con el conflicto armado, por ejemplo, la creación de una unidad especial para la lucha contra el crimen organizado. Concluyó que el ente investigador se encuentra revisando todos los procesos de los actores del conflicto armado. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía María Alejandra Manrique.